Bueno, ya estamos de vuelta con más de su programa Viva Mejor. El día de hoy estamos hablando acerca de cambios faciales por medio de ortodoncia y cirugía estética. Vamos a introducir a nuestro segundo invitado. Eres especialista y graduado de odontólogo de la Universidad de Guayaquil es el doctor Galo Zambrano Matamoros. Especialista de ortodoncia y ortopedia del CEOB, Iracuato, México. Secretario de la Sociedad de Ortodoncia del Guayas. Docente de la Facultad de Odontología, Cátedra de Ortodoncia. Y bueno, bienvenido aquí al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tratar un poquito también de la parte de ortodoncia y cómo se hacen estos cambios faciales por medio de ortodoncia. Entonces vamos a conversar un poco qué cambios o qué tipos de cambios se realizan a través de la ortodoncia a nivel facial. Por lo general, la mayoría de los tratamientos de ortodoncia se enfocan mucho en mejorar el tema estético y funcional del paciente. Muchos pacientes lo ven de una forma en que solo se acomodan los dientes, pero al momento de acomodar estos dientes, la posición y su oclusión, va mejorando mucho su perfil. No se modifica estructuras óseas, pero se modifica posiciones de estas estructuras. Por ejemplo, tenemos muchos cambios faciales con temas de extracciones. Cuando el paciente es muy protrusivo, cuando se lo ve como se dice, los dientes hacia adelante, un poco trompudito, se hace extracciones y se lleva todo el sector del maxilar hacia atrás. En la actualidad se maneja mucho también el tema de extracciones de primeros molares, el cual hace que la mandíbula lo que haga es rotar un poco, mejorando el tema del mentón. O sea, que no se sientan esas depresiones en el momento de cerrar la boca, que se comprimen y se hacen ciertas depresiones. Exactamente. Perfecto, depresiones al nivel de la boca. Muy bien. Exactamente. ¿Qué más? El tema de las extracciones de primeros molares es un tema, no nuevo, pero sí es un poco polémico porque se extraen piezas buenas, pero la intención siempre es de rotar la mandíbula y que el mentón mejore. En los pacientes de mordida abierta, por lo general, ellos tienen la dimensión vertical muy aumentada. Entonces, al hacer estas extracciones, lo que nosotros hacemos es disminuir esta dimensión. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los mitos y verdades que tenemos acerca de este tema. Uno de los primeros mitos que tenemos es que si los hilos son recomendables para el levantamiento facial. ¿Ya? Bueno. Espero no estenerme mucho. No creo que esté dando una clase. Realmente los hilos faciales sí son buenos para ciertas personas. Una persona que no esté tan arrugada, que tenga entre 40 y 48 años, bueno, sí le arreglaría. O sea, si una persona que esté completamente llena de arrugas, esto no le va a hacer nada. Esto necesita un facelisting, una maniobra de estiramiento por medio de cirugía estética, facial. Nariz yo contraindico. Yo saco un promedio de dos a tres pacientes diarios de los hilos que le han puesto. En ciertas promociones que hay, se forman granulomas. La nariz, la parte de la piel es muy superficial, como están poniendo esos hilos. Se forman bastante granulomas. En ese momento no, pero sí cuando haya pasado unas dos o tres semanas comienza ya a hacerse como que tuviera acné la cara del paciente. Y es una cosa artificial. En estos casos tendríamos que, obviamente, retirar los hilos. Entonces, retiramos, mandamos tratamiento antibiótico, sistémico, y después de un mes ya se le hace la cirugía que ya le ha ansiado. Sino que dice, no se opere sin cirugía, sin dolor, sin anestesia. Póngase este hilo y la gente va incauta y se pone. Así es. Y no es tan barato porque es el valor de la mitad prácticamente de la cirugía. De lo que debería realmente hacer. Al caso, póngase en contacto con el médico y diga que la otra mitad le da después de dos meses, pero hágase un buen trabajo. Así es. Bueno, otro de los mitos y verdades que también tenemos es, ¿qué tan efectivo es el plasma rico en plaquetas? A mí no me gusta hablar estas cosas así porque yo soy cirujano y sé bien estas cosas de, el plasma rico en plaquetas es como la alegría del pobre. La alegría del pobre dura poco, ¿no? O sea, es un dicho muy viejo. ¿Y por qué me refiero así? Porque realmente queda templadito, aunque tú le pongas agua a la piel, queda templadito. Queda templadito, con un color mejorcito, es cuestiones de unos cuatro o cinco días. Después el paciente viene y me dice, acá su colega me puso, dice, ¿y me puede poner un poco más o...? Le digo, yo no creo definitivamente en eso. El plasma tiene otras indicaciones muy buenas desde el punto de vista terapéutico, pero desde el punto de vista facial los resultados son muy efímeros, muy cortos para que el paciente esté pagando lo que sea. Así sea poco, pero sale barato porque es un dinero que realmente no le va a hacer ningún efecto ese tratamiento. Bueno, a la larga más bien sale caro porque tiene que hacerlo repetitivamente a las personas que solo eligen ese caso y si quisieran algo bueno, pues tendrían que quizás pagar un poco más. Usualmente, mi querida Astrid, no vuelven una y nunca más. Por los resultados. Por los resultados, ya. Por los resultados tan efímeros. Perfecto. Bueno, les recuerdo nuestros números de teléfono es el 042-22-1618 para que puedan hacer las consultas respecto al tema que estamos tratando hoy, que son cambios faciales mediante ortodoncia y cirugía estética. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de ortodoncia, los mitos que tenemos acerca de los cambios faciales por medio de la ortodoncia. ¿Todos los cambios faciales por medio de ortodoncia se deben hacer sin cirugías? No, sí es aconsejable en muchos casos hacerse la cirugía, realizarse una cirugía post-ortodoncia. Bueno, el inconveniente es que muchos pacientes no desean la cirugía, entonces la ortodoncia llega hasta cierto punto, cosa que la cirugía lo va a corregir. Nosotros no cambiamos estructuras óseas, no modificamos la estructura, simplemente la modificamos un poco. Entonces, sí sería mejor o lo más aconsejable es terminarlo o culminarlo con una cirugía estética para mejorar el perfil del paciente. Cirugía estética. ¿Y a nivel de cirugía ortodonática? Bueno, ese es un tema un poco más complejo porque cuando es una cirugía ortodonática nosotros no modificamos mucho el perfil, nosotros lo que hacemos es preparar al paciente para que se haga la cirugía y el perfil cambie por medio de la cirugía porque la cirugía ortodonática por lo general es cuando el paciente tiene un exceso de volumen de su maxilar o mandíbula. Entonces, lo que se va a realizar es un recorte de esta estructura para mejorar su perfil. Otro de los mitos que tenemos o verdades es si es cierto o no que mientras más temprano se realice el tratamiento, menor recidiva y mayor éxito va a tener el tratamiento. En teoría sí es un poco así. Vamos antes de contestar la pregunta, tenemos una llamada. Hola. Aló. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Gustavo Guzmán. No la escuché, perdón. Gustavo Guzmán. Gustavo, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Praera 2. Muy bien. Gracias por llamarnos al programa. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que tengo problemas de excursión en la dentadura. O sea, no tengo buena excursión en los dientes. No, o sea, tiene los dientes, no muerde bien y me imagino que también los tiene chuecos. Sí, exacto. Están girados. Perfecto. O sea, el canino está girado para la izquierda, los dientes de maquilar inferior también están girados. Ok. Y su pregunta es, ¿qué tipo de tratamiento tiene que realizarse? Sí. Perfecto. Ya le vamos a consultar al doctor Galo Zambrano. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la llamada. En realidad lo primero que se tiene que hacer en estos casos es hacer un análisis y un diagnóstico para determinar qué tipo de maloclusión o malposición dental tiene el paciente. En estos casos hay un sinnúmero de gamma de brackets que pueden ser utilizados de acuerdo al tipo de caso. Exactamente. Y más o menos, ¿cuánto tiempo puede durar? El tiempo varía de acuerdo a la maloclusión del paciente y si influye la edad. En cuanto a la pregunta que me hacía, es cuando el paciente es menor... Cierto, regresemos a la pregunta que nos quedamos inconclusos. Cuando el paciente es menor, el hueso no se termina de osificar, entonces nosotros podemos manejar un poco más este tema del crecimiento del paciente por medio de aparatitos, de ortopedia e incluso de ortodoncia. Si es un poco... ¿A qué edad es recomendable? A cuando tengas los primeros molares y los cuatro anteriores. Pero podrías ir comenzando un poco antes con el tema de ortopedia, que son aparatitos funcionales, los cuales modifican el crecimiento de este paciente. A nivel óseo. A nivel óseo, exactamente. Entonces de cierta manera podemos hacer un cambio un poquito más drástico si comenzamos desde más chiquitos. Hay que si comenzamos recién a los 11 años, 12 años, que ya la formación ósea ya está casi formada a nivel facial y no podemos hacer muchos cambios a nivel óseo. Pero nos vemos. Pero nos vemos. Gracias por ver el video.